Dio inicio la festividad de la Virgen de Candelaria, una de las tres imágenes conocidas como copollitas, la cual tendrá lugar hasta el 2 de febrero, día en que se celebra lo grande a esta imagen religiosa. Hoy 25 de enero da inicio la apertura de la fiesta, para dar inicio su fiesta durante el novenario. Y la fiesta la hacemos entre la familia cooperadora. Nosotros como comité de festejo organizamos, buscamos familia, quien pueda cooperar para hacer su fiesta, su tradición de la Virgen de Candelaria. Estas imágenes recorrieron, en días previos al anuncio de su festividad, algunas capillas de la comunidad de Copolla y el jovo, pertenecientes a Tuxtla Gutiérrez. Rescataron a la Virgencita aquí, que ya no quiso el pueblo que vaya para la Cusca. Ya se quedó aquí, ya empezó a ir en las capillas. En todas las capillas se iba a ir, llegaba. En este caso, el día de hoy, únicamente cuatro capillas nada más. No quisieron recibir los coordinadores. En el día principal de esta festividad, el 2 de febrero, habrán actividades artísticas, danzas tradicionales y repartirán la comida tradicional en este templo, ubicado en el centro de la comunidad de Copolla. Hay muchas actividades, ¿cómo se hace? Pues nosotros, es bastante la actividad, porque son tres, todo lo que se tiene que matar para atenderle a toda la gente que viene a visitarlo a la Madre Santísima. Se les regala un pozole, sus comidas, ¿verdad? Como agradecimiento que viene. Esa es nuestra actividad y nosotros como un festejo que tenemos que prepararnos. Durante los nueve días de actividades, por las noches se realizarán actividades artísticas y culturales, como presentaciones de grupos musicales. Invitaron a visitar este templo, ubicado a unos minutos del centro de Tuxtla Gutiérrez. Invita también a todos los que gusten venir y a visitar a la Madre Santísima, las Cocoyitas. Aquí están, con los plazos abiertos, se esperan para todos los habitantes. Y ese día se les regala un pozole, una comidita. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomini. Gracias. Gracias. Gracias.